Ellas saben que donde somos, que si son ellos, que si los otros, tienen que hacer, que estamos loco, lo que me gusta para que suena bien sabroso, si no venimos de la vida mas bonita, entonces porque a todas horas nos criticamos, papito, papito, tienes que vivirla, mamita, mamita, no tienes que vivirla. Ahí es, que fue, vivete la pena, coño, que, que, así que vivete, vivete, vivete la pena. Vivete, vivete, vivete la pena, que, así que vivete, vivete, vivete la pena.